¿Qué es el color y de qué depende? Estas son algunas interrogantes que resolveremos en esta actividad. Iniciaremos la experiencia observando algunas tramas y dibujos de colores bajo iluminación de luces rojas, verdes y azules, para descubrir de qué depende el color. Luego podrás colorear unas plantillas muy entretenidas para darle vida y movimiento. Y como siempre, el asombro y la curiosidad aparecerán cuando llegue el momento de usar pigmentos fluorescentes bajo la luz ultravioleta. Inscríbete en esta actividad que mezcla arte y ciencia. ¡Te esperamos!